Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo se que puede ser el miedo a que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y se que en esa forma de mirar hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que te quiero decir Gracias por ver el video.